Les habla desde el poblado de Mafo en Contramaestre, Jorge Cervantes García, miembro de la Junta Nacional de Coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba. Informar que en el día de ayer fuimos interceptados, mi esposa, mis dos niños pequeños y yo, en la provincia de Santiespíritu, en ocasión en que nos dirigíamos en un camión particular junto a la capital. Allí nos interceptaron ocho carros patrulleros de la provincia y una misión de policías invadió el carro arrebatándonos los niños de nuestras manos y me cargaron y me introdujeron en una patrulla. De allí me llevaron hacia la primera unidad de la policía en esa provincia y me mantuvieron esposado con las manos detrás en una posición interesante hasta casi el amanecer. La razón es que me negué a atender a cualquiera de ellos que se me acercó a derrogarme. Hice el voto de silencio y no abrí mis lágrimas hasta el día de hoy en que por el horario de la mañana me montaron conjuntamente con mi esposa que no sabía que había detenido. También la dejaron que ella siguiera avanzando en el camión hacia la otra provincia hasta Cienfuegos y allá entrando a Cienfuegos la detuvieron a ella también mediante engaño y la trajeron para Santiespíritu y allí la hicieron pernoctar en un cuarto allí por la mañana. Nos juntaron, nos dijeron que veníamos de regreso hacia la provincia y luego de un largo viaje en un auto blanco custodiado por seis personas, dos mujeres y cuatro oficinas del estado de aquella provincia nos trajeron hacia acá. Decir que nos habíamos ocupado una computadora, dos cámaras fotográficas, los celulares, memorias y algunos habitamentos que llevábamos en los equipajes y que sorpresivamente acá, en Contramaestre hoy, atendido por el oficial de apellido Plutín Pasoriano, el cual nos recibió, se nos hizo entrega de todas las cosas, unos cuantos discos también que llevábamos los sustituyeron por otros vacíos y se quedaron con aquello. La computadora no he tenido oportunidad aún de revisarla a ver si le hicieron algo, supongo que le hayan extraído toda la información, incluso a la memoria y toda esa cosa. Lo cierto es que hace solo unas horas estuvimos liberados acá en la estación de policía, en Contramaestre, aún no hemos llegado prácticamente al domicilio, estamos acá en la vivienda del patriota Luis Enrique Lozada y Garza, que nos acogió brindándolo algún alimento primeramente y que ahora vamos de regreso hacia la vivienda. Le conocimos también ahora, le han tenido la telefónica, que José Daniel también fue interceptado mientras viajaba por la provincia de Orguín y que se encuentra en el rumbo desconocido. Informar también que de parte del oficial Plutín, en una entrevista, me pidió que era necesario detener las cosas que estaban aconteciendo en mi vivienda y le repito que ellos eran los únicos que tenían el poder para detener la oleada de terror que estaba aconteciendo allí porque ellos eran las que estaban generándola y orientándola, que los demás eran indetenibles allí porque nosotros éramos una familia que vivíamos allí y no podíamos salir de allí para ninguna parte. Eso es todo lo que debemos informar hasta el momento. Bueno, gracias hermano. Estaremos al tanto de todo lo que ocurra con ustedes y ahora continuaremos dándole seguimiento a la detención y desaparición de José Daniel. Bien, cualquier cosa tú avisas, me avisas, cualquier situación, cualquier cosa que haga falta. Muy bien hermano. Bueno, un abrazo para ustedes.